Hoy en Telefe Noticias vamos a ver ola de calor en Europa. Los termómetros se disparan en la mayoría de las ciudades españolas. Se espera que este verano las temperaturas lleguen a superar inclusive los 48 grados en ciudades en donde nunca se imaginaban. Pues las temperaturas se deben a que hemos tenido una entrada de aire africano, o sea, que ha ido directamente a parar allá y aparte ha padecido un proceso de descenso desde altura que se ha recalentado. Y porque como esta viene del sur, claro, al pasar por todos los sistemas montañosos que hay en esta zona, pues después al descender se sobrecalienta y pues han tenido estas temperaturas tan elevadas. Hola Eddie, ¿no sabe el calor que hace acá? 27 grados y son como las 11 y media de la noche y estoy en una zona serrana. Así que para que tenga una idea, parece que hay una ola de calor que viene de África y va a estar un par de días, así que nos va a estar muriendo de calor acá. Un saludo. Es un calor terrible, parece Tucumán o peor, no sé. Así que bueno, pero disfrutando del verano. Hola Eddie, acá una ola de calor impresionante. Hace, bueno, ya llevo casi 7, 8 años acá y la verdad nunca, nunca hizo este calor. Buen día Eddie, acá Javier te saluda de Salou, cerca de Barcelona, 80 kilómetros. Como acá están haciendo 40 grados, la gente se viene a las playas a disfrutar un poco. Hola Eddie, a toda audiencia tucumana, realmente sí. Si hablamos de calor, Barcelona no se queda atrás y no tiene nada que envidiarle al calor de Tucumán. Y conversando con la gente de aquí, sí nos dicen que, bueno, nunca han sentido este calor. Hola Eddie, ¿cómo estás? Encantada de saludarte desde Barcelona, Dayana Frizzotti. Te cuento que vengo de ver al dúo Coplanacu con la ola de calor que hay en España, que me estoy muriendo, literal, el calor. Esto parece Tucumán. Hola, soy Roberto de los Coplanacu y a todos los tucumanos y tucumanas, desde aquí, desde el Egipto, estamos haciendo una gira por España. Hasta el EFE de Tucumán, a todos los tucumanos y a todas las tucumanas. Hola amigos tucumanos, la gente de Telefe, aquí estamos en España, estamos de gira, ya estoy mareado de tantos lugares. Y bueno, sí, vamos a Menorca, después vamos a Madrid, Valencia, vamos a andar en Alemania también, no sé cómo vamos a convencerle a los alemanes que bailen una chacarera. ¡Van a bailar! Les mando un abrazo entrañable a todos mis amigos tucumanos porque la pasamos de primera cada vez que vamos allá. No saben cómo ha sonado aquí en Barcelona la decimoca. ¡Abrazo! Les mando un abrazo entrañable a todos mis amigos tucumanos y a todos mis amigos tucumanos y a todos mis amigos tucumanos.